Yo solo te voy a decir una cosa, de verdad, tú quieres a alguien que te respete, tú quieres a alguien que te dé valor. Definitivamente hoy las chicas hacen cualquier cosa para llamar la atención. Ahora, hay que llegar a este punto, hay que llegar a estos espectáculos, hay que llegar al punto de que te manoseen y que te estén tocando por todos lados. ¿Para qué? ¿Qué quieres demostrar? Chicas, tienen que tener cuidado, porque con unos tragos de más o pasarte de alcohol te puedes arrepentir. Más adelante lo puedes lamentar. Yo te voy a decir algo como hombre, para la vista, eso está perfecto, está súper bien. Pero nosotros los hombres no pensamos con esta, ya tú sabes con cuál. En mi época de soltero, yo hubiese dicho, esta chica está perfecta para un ratico, para esta noche, y listo, para más nada. ¿Por qué? Porque esta muchacha no se da el valor, no se respeta como la mujer que es. Entonces, ahora yo quiero que tú me digas qué tú piensas de esto, sexy o vulgar. Muchachas, mujeres, tú no tienes que llegar a esta situación. Tú no tienes que estar moviendo las nalgas para llamar la atención. Y mucho menos, pasarte de tragos para que todo el mundo te esté manoseando y te esté tocando. Tú eres la única responsable de darte valor. Tú eres la única responsable de que te respeten. Tú eres la única responsable de que tu nombre sea y tu imagen sea intachable. Coño, no hagas estas vainas que no se ven bien. Únete a mí, comparte este video y dime qué piensas.